El proyecto de Teatro Independiente Yo le dije que este espacio, el trolebus escénico me parecía muy interesante para esto Y entonces Marco Vieira, se lo pedimos a Marco Vieira Nos programaron y pues así nació Rudo Encontrar a los actores y ahorita estamos ya en la temporada Nos está yendo muy bien No, pues que bien Y de los actores, ¿cómo surgió el casting? Bueno, todos llegaron como por recomendación Hicimos un casting, pero llegaron por recomendación Yo necesitaba perfiles muy específicos en las mujeres El personaje del hombre lo iba a hacer José San Pedro Sampe propuso Adriana Llabrés Yo la vi, me interesó y me gustó muchísimo Y vi algunas otras mujeres para los otros personajes Y me quedé finalmente con este reparto que tenemos Que es maravilloso Ariana Figueroa, Leiva, Adriana Llabrés y José San Pedro Ah, no, súper bien Y de esta obra, la idea fue de San Pedro Específicamente de la obra Rudo Sí, él conoció el texto Es una versión completamente libre de la obra Porque le metimos mano, le metimos muchísima tijera Hacimos, trabajamos muchas cosas a partir de improvisaciones Y de cosas que fueron surgiendo en el proceso Que incorporamos a la apuesta No es particularmente el texto pleno Como está basada en realidad en ese texto Y es una versión libre de las cosas que yo fui registrando Que aparecían y que sucedían en el proceso Con la compañía y con ciertos ejercicios O con ciertas premisas específicas O con cosas que a nosotros nos iban pasando Y con eso fuimos registrando Y fuimos estructurando la apuesta Ana, pues para ti como director ¿Cuál es el reto de montar este tipo de obras tan pequeñas Y que son obras de cámara? Pues me interesa mucho trabajar como esta intimidad La intimidad que nos da este espacio Nos obliga a la verdad absoluta O sea, no puede haber aquí nada que sea mentiroso Porque se nota inmediatamente Y este... Me interesa muchísimo la cercanía con el espectador Me parece que es un lenguaje muy rico Casi cinematográfico Porque cada espectador se vuelve como una especie de director de cine Él decide para dónde voltear Decide dónde está la toma Porque en realidad la obra transcurre a lo largo de todo el espacio Incluso afuera Sí, algo que me contaban Entonces este... Se vuelve un reto muy interesante Porque es salirnos como de la... De lo convencional, ¿no? De lo convencional y explorar Y romper, ¿no? Y romper y... Esquemas Que eso es lo que estamos buscando Sí, hasta ahorita con esta obra ¿Cuántas llevas ya como director? Ya llevas bastantes, ¿no? Pues esta es mi segunda obra Y ahorita estoy ensayando una que estrenó el 19 de octubre Que es El chofer y la señora Daisy Ah, qué bien ¿En qué teatro? Rafael Solana Con María Roja y Salvador Sánchez Ajá Y este... Pues muchos proyectos para el próximo año ¿Y hay planes para llevar alguna obra otra vez a Argentina? ¿Cómo fue Tok Tok? Eh... Por ahora no Pero pues ojalá pronto Lo que sí tenemos El plan de llevar Rudo a... A Estados Unidos Queremos... Ah, qué bien Como los tres... Tres de nuestros cuatro actores estudiaron en Nueva York Ajá Tenemos la idea de irnos para allá Y de... De hacer este... De poder hacer una versión en inglés de la obra Ah, estaría padrísimo Pero ese es un proyecto... Un plan a futuro con este proyecto Y también pueden hacer giras universitarias, ¿no? Las universidades con esta obra Sí, sí, sin duda Quedaría súper bien Ahorita, bueno, la obra está diseñada Yo la diseñé para este espacio, ¿no? Ajá En cada lugar tendríamos que diseñarla específicamente para... Para el lugar en el que suceda Para que la experiencia sea completa Por ahí se le ocurría a un amigo que vino a ver la obra el otro día Que a lo mejor podríamos hacerla en el metro Que empezara en una estación y terminara en otra En un vagón Etcétera Todo eso estamos... Tenemos ganas de hacerlo Obviamente será un nuevo diseño de la apuesta Porque lo que importa es que la experiencia sea como muy interesante para el espectador Pero por ahora, bueno, estamos en el trollebus escénico La Nave En el Parque México Los domingos a las 6 y a las 7 y media Hasta el 11 de noviembre ¿No que 18? Perdón, 18 de noviembre Ah, ok, ok Y, este... Pueden reservar porque... Ah, sí, teléfonos aumentados El mail es rudo.teatro Arroba gmail.com Rudo.teatro Arroba gmail.com Y reserven con anticipación porque, bueno, se nos... Se llena Se nos agotan Estamos muy contentos porque hemos tenido puras... Prácticamente todas las funciones agotadas Y, bueno, la de hoy agotada desde el jueves Las dos funciones agotadas Las dos funciones, así que... Este... Un privilegio No, pues qué maravilla No, pues muchas felicidades, eh Muchas gracias Pues nos vemos, bye Bye